Extra, del departamento de prensa de Canal Más 2 Chile. Desde el lugar de la noticia, contactamos en vivo y en directo. Extra. Interrupimos nuestras transmisiones para contarles que estamos ubicados acá en la intersección de las calles Compañía con San Martín, a las acueras del Liceo 1, muy cerca del barrio cívico de la ciudad de Santiago. A unas cuantas cuadras de la moneda, es un sector que en todas las esquinas, si nos desplazamos de norte a sur, Santo Domingo, Catedral, Compañía, Huérfanos, hasta moneda, las intersecciones, todas tienen barricadas al igual que de oriente a poniente. Estamos comentando algunas imágenes de gente que toca a las cacerolas apoyando este cacerolazo convocado por los estudiantes, desde algunos edificios y también aposados en las esquinas de esta gran ciudad de Santiago. Ahí vemos las barricadas que pudimos grabar en instantes precisos antes de que nosotros tuviéramos contacto con ustedes en este Extra de Canal Más 2 Chile para llevárselas a ustedes. Vemos precisamente mucha gente tocando las cacerolas, acá por lo menos en esta intersección de Santiago, que por lo general es un barrio tranquilo, el barrio Santa Ana, pero así ven como la gente ha manifestado el apoyo a los estudiantes luego de haber rechazado el plan que el gobierno les ofreció para mejorar la educación de este país. Así fue la convocatoria, estas son imágenes programadas que estamos mostrando. Ahí estamos con la cámara dirigida hacia Santo Domingo, donde se ve bastante contingente policial. A cada instante también vemos carros de carabineros que se acercan, que pasan por acá. También tenemos algunas cacerolas que suenan de las diferentes personas. Vamos a seguir revisando las imágenes. Ahí estamos con la cámara postrada hacia Huérfanos por San Martín. Y vemos también de que hay barricadas y bastante movimiento policial. El tema que ustedes pueden apreciar se hizo realmente irrespirable por las bombas lagrimógenas que tiraron. Ahí vemos precisamente el momento en que uno de los carros policiales lanza una bomba lagrimógena. Ese es el momento preciso y la gente obviamente ya empieza a abandonar el lugar haciendo más embarricadas en el sector. Ahí precisamente es la bomba lagrimógena que tiran al Liceo 1, a la Carmela Garbajal, que está ubicada acá en la vecina de Compañía de San Martín. La manifestación ha tenido gran convocatoria al cacerolazo que se ha dejado sentir en gran parte del país y también acá en las diferentes comunas de la región metropolitana. Canal Mac 2 transmite desde Santiago de Chile para todos ustedes estos momentos en donde el carabineros lleva mucha contingencia policial. En las calles de Santiago, como contábamos, el aire es irrespirable en esos momentos, en esas imágenes que nosotros realizábamos. Ahí estamos con la cámara postada hacia otro punto, donde también hacia precisamente la calle Santo Domingo de San Martín. Y este fue otro de los momentos pensos que se vivió acá. Vino como un carro de bomberos acudía en ese preciso instante a pagar el incendio que se produjo en las bodegas de la tienda La Polar, que está en la calle San Diego. Fue un momento bastante tenso porque el carro de bomberos pedía permiso precisamente para pasar por las barricadas y por el sector de acá de la intersección de las calles Compañía con San Martín. En la comuna de Santiago Centro. Este fue un momento muy tenso que lo queremos revisar en este instante. Y pongan atención ustedes como el señor conductor pudo permiso para pasar por las barricadas. Preciso bomberos de emergencia. ¡Bomberos de emergencia! Ahí hoy veíamos precisamente cómo probían permiso. Y aquí en este mismo momento venía otro carro por San Martín que también seguramente acudía al mismo incendio que se estaba produciendo en la calle San Diego en la tienda La Polar. Una tienda que como todos bien sabemos ha sufrido bastante en estos últimos tiempos Va el carro de bomberos precisamente por la calle San Martín Ahí cruza por compañía sin pedir mucho permiso porque justamente están abiertas la vía Pero no así la alternativa por compañía También acompañado obviamente de fuerzas de carabineros que han estado presentes en este cacerolazo Desde tempranas horas Vemos como se ven los carros acostados acá en la esquina apagando las barricadas Hacen precisamente su función apagar las barricadas y también tirar bombas lagrimógenas para que la gente abandone el lugar Los rectoros en esos momentos era muy difícil estar respirando en ese lugar Porque ya saben ustedes los efectos que provocan la bomba lagrimógena Hay mucho conflicto policial en las calles de Santiago Y nosotros queremos llevarles estas imágenes programadas a las pantallas de Canal 2 Chile Para que ustedes estén informados a través de nuestra señal Nosotros en cualquier momento también vemos ahí imágenes cuando Carabineros llegó al sector a precisamente apagar la barricada Revisemos como Carabineros se baja de los radiopatrullos de la 30 Comisaría de Carabineros Para apagar el fuego que había acá en la esquina Ahí vemos como las fuerzas de Carabineros van a apagar esas barricadas Fue un momento también bastante tenso ver la situación de ver este contingente policial Que llegaba a la esquina de San Martín con mis compañías El tránsito se resabrió por algunos minutos Pero ya luego aparecieron estos bien los vecinos acompañados de padres Los pequeños que decían en inviento Educación gratis Que es lo que precisamente están pidiendo los estudiantes Vemos también como después de que Carabineros apagó la barricada Individos, encapuchados Pretendían prender de nuevo el fuego Para seguir con el cacerolazo Apoyando este cacerolazo con estas barricadas Que se han acostado en casi la mayoría de las esquinas de Santiago En las diferentes comunas Y también nos informan que en diferentes puntos del país Los muchachos pequeños ahí con su lento Mostraban su producción también a las fuerzas especiales En estos momentos volvemos a la imagen en vivo A través de las pantallas de Canal Más 2 Chile Para contarles que se volvió a prender la barricada Nosotros en cualquier momento vamos a llevar la información Que así lo amerite en el momento y en el lugar preciso A través de las pantallas de Canal Más 2 Chile Derrumpiendo nuestra transmisión en cualquier momento La información del minuto Desde el lugar de la noticia En cualquier instante En otro extra Del departamento de prensa de Canal Más 2 Chile